Una cámara de seguridad captura a una mujer tambaleándose por la calle Mary. Segundos más tarde, la escena se convierte en un horror. Lo que se ve es a este tipo arrastrando a una mujer por la calle, quizá para abusarla sexualmente y violarla. Intenta llevar de manera forzada a la mujer a un auto, pero en ese mismo momento, un hombre cruzando la intersección de la calle Margaret presencia casualmente lo que está sucediendo. Se detuvo, retrocedió y dobló en la calle donde el hombre arrastraba a esta mujer. De repente, el agresor encapuchado saca un arma semiautomática, apuntándosela al buen samaritano. El alboroto despierta a los residentes locales. Escuché a un tipo gritar afuera, no tengo más dinero. Toda su situación estaba llena de peligro. Luego, las cosas dan un giro aterrador.